Carmen Lomana nació en 1958, según consta en la biografía de su página oficial. Sin embargo, si uno pregunta a Google por la edad de María del Carmen Fernández Lomana Gutiérrez, se dará cuenta de que 1948 es la verdadera fecha de su nacimiento. Es decir, se ha quitado de un plumazo 10 años porque ella lo vale. 70 veranos tiene Carmen y hay que reconocer que no los aparenta. Pero ¿cuáles son sus secretos de belleza? El doctor Miguel de la Peña, su médico estético, tiene alguna que otra respuesta, pues la trata con el laxer-fraxel y la mesoterapia facial con vitaminas. Sin embargo, sus seguidores de Instagram no pasan una. Critican que sus manos la delatan, pues están más envejecidas que su cara. Pero atención, porque Lomana ya le ha puesto solución. Como siempre, os metéis conmigo cada vez que pongo una foto y se me ven las manos de que tengo manchas y que no coincide la piel de mis manos con la de la cara, a ver si tienen algún tratamiento que me lo puedan quitar o por lo menos mejorar. Pero es que esta mujer no deja de sorprendernos. A pocas se les ocurre aparecer en una fiesta de noche con gafas de sol. Tras los cristales de sus lentes, había gato encerrado, o lo que es lo mismo, una intervención de párpados. Aunque su explicación fue muy distinta. Y nada, que me han operado la vista. A ver si ahora voy a tener una vista de lince, que no veas. No, muy bien. Lo que pasa es que me has dicho que no me dé luz, mucha luz y polvo y todas esas cosas del ambiente. La vista y de paso un estirón de cuello para dejarlo bien tenso. Eso sí, no todo va a ser bisturí. Lomana deja claro que esa cara tan lozana se debe a que duerme todo lo que puede y más. En cuanto a su palmito, debe ser genética, porque ella reconoce que no hace nada de ejercicio porque es muy vaga. Aunque unos bailecitos le ayudan a estar en forma. A la hora de comer no lo duda. Nada como una dieta sana y en pocas cantidades. Estamos aquí como todos los sábados, poniéndonos ciegas, comiendo, pero esta vez en vez de con Irene, es con Marisal. Y es que esta jovenzuela de 70 años presume de tener cero osteoporosis y de unas analíticas de una de 35. Ahí queda eso. Larga vida a la alomana.